La Agencia Estatal de Investigaciones aplicó operativos de búsqueda y localización de vehículos robados, logrando el aseguramiento de tres unidades de motor y la presentación de tres personas ante el Ministerio Público. La Corporación Policial dijo que con estas acciones busca desintegrar bandas delictivas dedicadas al robo de vehículos. Dos de los autos incautados por presentar reporte de robo son de la marca Ford y uno más de la marca Nissan. Las personas de nombres Floriberto Hernández Chávez, Gerardo López Morales y Francisco García Martínez quedaron en calidad de presentados sin restricción de su libertad.